¡Hola! Bueno, el vídeo anterior ya se me hacía demasiado largo, así que he tenido que hacer una cuarta parte para contaros todo lo que ha pasado en esta temporada de cría, porque es que ha sido más larga que nunca y hay muchas cosas que van a contar. Y tenéis que ver la parte 1, 2 y 3, si no me habéis visto todavía. Como ya os conté, ha habido muchas muertes, pero bueno, no todas son noticias malas. Muchos se han salvado de la pergilosis y también otros han tenido tratamiento veterinario y se han salvado y han acabado bien, como voy a contar ahora. Un caso muy especial ha sido Esperance 1B. Cuando nació, vieron que tenía un bultito en la cabeza y al principio no le dieron demasiado caso o no le dieron demasiada importancia, pero luego vieron que conforme iba creciendo, el bultito también crecía y al final se dieron cuenta de lo que pasaba era que las placas del cráneo no se habían cerrado del todo cuando nació y se estaba saliendo un poquito del cerebro por fuera del cráneo. Así que la operaron, ha sido la primera operación que han hecho de un pájaro y lo que hicieron fue meter el cerebro otra vez dentro y cerrarle la placa. Al final la operación salió súper bien, se curó y cuando empezó a salir la pluma tenía la pluma así de punky. Estaba súper graciosa. Otro caso fue Queenie 3A que a los dos días de nacer su madre la pisó entonces se le rompió la pata, la operaron, se curó, la volvieron a meter en el nido y a los pocos días cuando iba creciendo se dieron cuenta que no podía sujetarse bien entonces la tuvieron que operar otra vez para enderezarle la pata para evitar que en el futuro tuvieran más problemas y esta junto con Esperance Von B tenían la misma edad y se crearon juntas en el Wildlife Hospital de Dunedin. Hace esto de cuidar la junta para que no cojan la impronta de los humanos. Otro caso veterinario que también salió bien fue el de Ra 2B que se quedó colgada también de una rama por suerte la encontraron a tiempo y pudieron rescatarla lo que pasa es que la pata perdió circulación al final la estuvieron tratando con láser lo que hizo que durante esos momentos fuera el que acabó más cool del momento con esa caza y bueno al final han conseguido salvarle la vida pero tuvieron que amputar a los 4D de esa pata así que bueno por ahora está bien pero están un poco dudosos de cómo se va a desenvolver en el futuro ya que al no poder volar los que acabó necesitan la pata para poder trepar a los árboles y sin 4D de una pata no saben cómo se va a desenvolver también sabemos ya los resultados de las pruebas de paternidad y han salido varias cosas curiosas ha habido la primera paternidad mixta en una unidad la madre Tumeike se apareó con bos y con teatapo teatapo que significa amanecer en maori y puso 4 huevos de ellos uno era de bos y otro 3 de teatapo normalmente lo que suele pasar es que el macho que se aparea el último es el que fecunda los huevos pero en este caso no también este año ha habido dos casanabas que donde han puesto el ojo han puesto la semillita que luego youtube me censura los vídeos no, estos se hayan apareado en el orden que se hayan apareado siempre han sido ellos los padres y han sido tu toco y te kingi te toco y te frengi en Codfish Island el macho que más hijos ha tenido ha sido Komaru que con 8 años y su primera temporada de cría ha tenido 10 hijos o sea los machos normalmente necesitan aprender la técnica del booming y todo eso pero este ha sido llegar y ya la junto a tu toco también ha sido la primera que han tenido hijos con menos de 10 años los siguientes con 5 hijos cada uno han sido Bos, teatapo y tu toco y luego en Angkor Island Horton también ha tenido 10 hijos y ha sido su segundo año de cría y Takitimu y Tekingi 8 hijos cada uno es que los nombres se los traen lo decepcionante de este año es que muy pocos machos fundadores han tenido cría solo Bos y Basil el resto del padre han sido todos los kakapo hijos de los fundadores y lo que quieren conseguir es que los machos fundadores que no han tenido hijos todavía se reproduzcan antes de que se mueran y Una buena noticia es que todos los cacapos provenientes de Fjordland han conseguido tener hijos. Gulliver tuvo tres hijos con Susanne, Kuya tuvo otros tres hijos y Simbal, que es mi cacapos, ha sido la primera vez que ha sido padre gracias a la inseminación artificial. Si os fijáis, los cacapos de Fjordland son un poco diferentes a los demás. Yo los veo como la espalda más verde claro, con menos parte oscura, la cara como más naranja, ¿no os parece? Y los ojos más altones. Aparte de estas diferencias que se ven, sus genes son un poco diferentes de los demás, entonces es muy importante que estos se reproduzcan. En cuanto a la inseminación artificial, ya os conté algo en el primer vídeo y desde 2009 no habían tenido el sito, desde la primera vez que lo intentaron prácticamente. Y este año se han traído a un experto desde Alemania, han estado probando diferentes formas de diluir el semen, diferentes formas de sujetar a la hembra. Antes la sujetaban un poco abajo y se lo inseminaban así, desde arriba. Ahora la ponen así de espalda y se han dado cuenta que llevaban 10 años metiéndoselo por el agujero equivocado. Se lo estaban metiendo por la uretra en vez de por el oviducto. Así que por fin se han dado cuenta. Entonces, de 15 hembras que probaron han tenido éxito en tres. Lo que pasa es que algunos huevos se murieron a los pocos días de embrión. Algunos otros pollitos se murieron a los pocos días de nacer. Sobrevivieron dos. Uno que era hijo de Stampy, que era un macho fundador, con Margaret Mare. Pero este se murió de pergilosis. Y al final el único que ha sobrevivido ha sido el hijo de Sinbad, con Nora, que también ha tenido pregilosis, pero al final se ha salvado. En total, resumiendo el todo, los números de esta temporada de cría han sido empezaron con 147 adultos, pusieron 252 huevos, nacieron 86 pollitos, 73 pollitos llegaron a cumplir 150 días, es decir, llegaron a la juventud. Llegaron a tener un máximo de 213 cacapos vivos. Hoy por hoy quedan 211 vivos, de los cuales 141 adultos y 70 jóvenes. Este número de 211 ya en los próximos años solo va a bajar hasta que nos vuelva a ver una temporada de cría que puede ser dentro de 2, 3 o 4 años. Entonces ya volverá a subir el número, pero por ahora ya, el 211 será el máximo que lleguemos, hasta los próximos años. Mientras esperamos eso, os recuerdo que podéis ayudar a los cacapos, apadronando uno, de forma simbólica. Os mandan un peluche de cacapos, como antes que ya tengo, de Sinbad y Huaycagua, un certificado de adopción, con el cacapos que elige, marca página, con la historia de ese cacapos, y pegatina de yo apoyo a la conservación del cacapos. Así que hasta aquí los vídeos del cacapos. Ya no vais a escuchar más los cacapos en un tiempo, débil. Y hasta aquí ya hemos llegado. Muchas gracias por ver los vídeos y tenéis las 4 partes, 1, 2, 3 y 4, partes de la cría del cacapos en mi canal. Así que sinbad y yo, os queremos adiar. Hasta la próxima. Gracias a ti. La. Aparte de los que se han ensalgado de la supergelosis. Oye, si quieres palabras. Tu toco y te tingui. ¡Hum!